y es que cuando usted decida de compartir la vida con una mascota, decida es tener una mascota feliz, y es que precisamente para hablarnos de mascotas felices, de las condiciones en las que debemos tener realmente un mini pic, se encuentra con nosotros Daniela. Daniela, tengo mascota, tengo mini pic, y cuando ven a mi cerdo me dicen eso ya no es un mini pic, y yo soy, señor, es un mini pic, crecen hasta los 50 centímetros, pueden llegar a pesar hasta 150 kilos. Entonces, hablemos sobre la tenencia responsable de un mini pic. En diciembre, sé que muchas personas, y me van a disculpar la palabra, con la goma de tener un mini pic, pues deciden tomar una mala decisión y tener un mini pic, posiblemente sin ser la familia adecuada. Claro. Sí, es muy importante pues como entender que tener un cerdo en casa no puede ser una moda, no es un animalito fácil de tener, son seres que exigen mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucho tiempo, y por lo mismo es necesario como entender previamente todo esto para decidir adquirir un animalito de estos. Muchas personas y cuando comenzó la tendencia de las mascotas mini pic, comenzaron a decir, no, es que ellos son súper tranquilos, no es que no huelen a nada, es que no botan pelo, y falso, si botan pelo, cada uno tiene una personalidad muy de ellos, hay quienes son muy enojones, hay quienes son muy peleadores, hay quienes son muy tranquilos, hay quienes duermen mucho, pero siempre comen mucho. Sí. Así que contemos un poquito de las características de Chester, por ejemplo, él como es, cada uno, conocemos nuestro mini pic y decimos, no lo toque que lo muerde, o no le acerque mucho el perro, ¿cómo es Chester? Chester es un animalito muy intenso, Chester no se puede quedar quieto, Chester cuando está solo, pues como que digamos, y no encuentra nada más que hacerse acuesto a dormir, pero por lo general Chester es un animalito muy, que le gusta explorar, entonces Chester sale a la manga, Chester se mete al bosque, Chester le encanta el banano, entonces a veces es como la manera que encontramos para llamar su atención, y en general es un animalito muy curioso, siento que en general los mini pics y los cerdos son muy curiosos, y su naturaleza es de estar buscando, de estar usando, de estar explorando, y por lo mismo es importante entender eso y entender un poco su mentalidad también y cómo se desarrolla esta especie, digamos que no son tan alejados a los cerdos que conocemos normalmente como de producción, y por lo mismo es importante pues que entender que necesitan un espacio amplio, necesitan un espacio en el que explorar, necesitan un espacio en el que desarrollar su personalidad como son. Ahí está esa invitación a la tenencia responsable, se viene esta época tan difícil de crear conciencia, de saber las condiciones y las necesidades de cada mascota, y es que los exóticos cada vez se vuelven más tendencia, entonces tenemos a los cerizos y diferentes mascotas, pero cuál es la recomendación para esas personas que están en casa, para que sean conscientes y antes de decidir compartir la vida con cualquier animal, eso, eso sí, protegiendo lo que sea fauna de nosotros nativa, si usted va a compartir la vida con un animal, que sea una mascota realmente, y él ya fue por el plato porque les digo, comen todo el tiempo, que sea una mascota que sí se pueda tener, pero además que usted sí sea la familia apta para darle un buen hogar a esa mascota. Bueno, pues hablando esencialmente de los mini pigs, si usted está interesado en esta especie, en este tipo de animales, quiere estar enterado como de su manutención, de cómo es como un mantenimiento adecuado de este animal, le recomiendo que entre a la página de MiniOink, ellos son una organización que se ha enfocado en educar a los propietarios y a los posibles propietarios en torno al bien, al no sé, al mantenimiento responsable de estos animalitos, que como les digo, no es fácil, requiere compromiso, requiere cuidados, requiere de una u otra manera un bienestar también económico que uno pueda proveerles, entonces los invito pues específicamente hablando de MiniPigs, los invito a que entren a esta página, igual busquen, lean, pregunten, hay muchas personas que ahora tenemos MiniPigs en Medellín, en muchas partes de Colombia y es muy fácil encontrar en Instagram, por ejemplo, un perfil de un MiniPig, encontrar a su propietario y ver práctica, ¿cierto? Nada se ha inventado, o sea, todos creo que hemos ido aprendiendo en el camino y todos hemos ido ensayo-error, ¿cierto? Ensayo-error, eso nos funciona, esto de pronto no está tan bien, esto de pronto sí, esto de pronto no, esto de pronto hay que mejorarlo, entonces es simplemente de leer, de buscar y de, sí, de volverse casi que una familia en torno a estos seres y de tenerlos bien. Daniela, gracias por acompañarnos, gracias a Chester, por venir aquí a enseñarnos un poquito.